¡Suscríbete al canal! Me largo, no me faltará trabajo. ¿Recuerdas que me diste una tarjeta? Sí, hola, soy Cathy Marie. Vale, ya me llamas tú. Hola, busco a Lorenzo Cardi. Es por el puesto de chef. ¿Y el restaurante? El lugar con encanto. Sí, es aquí, en el centro de acogida. ¿Cómo dices? Son menores a la espera de documentación. Inmigrantes, lo disfrazamos un poco. Bienvenido al centro. Si necesitas cualquier cosa, llama a mi puerta. Buenas noches. ¿Me oyes si hablo así? No, casi nada. Nada de nada. ¡Es algo de infierno! ¿Ha visto la cocina? Estoy sola para 70 cubiertos. Si necesita ayuda, dígaselo a los chicos. A ellos les encantará. Estamos aquí. No puede ser, pero ¿cuántos hay? Ya te lo he dicho, están muy motivados. Las tablas allí, cuchillos y peladores aquí. ¿Qué es un pelador? No saben hacer nada. Exacto. El trasero, la cabeza, lo quiero así, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Es un estilo o qué? No es un estilo, estás sucio. Ser chef es un trabajo muy laborioso. ¿Y eso qué significa? Significa que es complicado. Véndeme el tataki de ternera. La eterna encrucijada entre tierra y mar es un estallido de sabores en el paladar. No entiendo nada. Es una maravilla, ¿verdad? ¿Qué tal en el fregadero? Lo morió, Soche. Porque somos... Los mejores. Porque somos una... ¡Frigada! Va a ser una pesada. Lo sé. Va a ser una pesada.